Disfrazado de pueblo ancestral de la poronga, pueblo ancestral de la pija son ustedes. Hijos de remil puta, armas automáticas, dinero, financiación, entrenamiento. ¡Hay que hacerlos mierda! ¡Hasta el último! ¡El que no se rinde se muere! Fiscales hijos de puta, vendepatria, traidores, soretes, jueces de mierda. Y gobierno de zurdos hijos de puta, troscos de mierda, subversivos, asesorando y amparando la subversión terrorista a estos hijos de puta. Mientras exista un argentino bien parido, esta mugre va a terminar regando el suelo de la Patagonia. Y vendrán dentro de 200 años, si queda alguno, a reclamar los huesos de estos hijos de puta. El que toque un centímetro de tierra argentina, que pague con la vida. Inglés, mapuche o lo que carajo sea.